Forza Cal, Forza Cal, y en el campo darlo todo hasta el final. Forza Cal, Forza Cal, y la victoria lograremos alcanzar. Año 1968, fecha en la que el Cape Club Fútbol nació. La cantera es un seguro importante, y en la juventud una motivación. Somos un equipo joven y valiente, la afición nos viene empujando detrás. Queremos ser siempre un buen referente, de la peña que nos sigue hasta el final. Forza Cal, Forza Cal, y en el campo darlo todo hasta el final. Forza Cal, Forza Cal, la victoria lograremos alcanzar. Seguimos todos juntos adelante, con la fuerza que nos da el sol y el mar. No decaigas si juegas contra un gigante, porque el club y la afición te arroparán. Nuestra historia es de noble pueblo pesquero, nuestra villa siempre está mirando al mar. Nuestro pro mediterráneo y compañero, la afición es al forzarte la darán. Forza Cal, Forza Cal, y en el campo darlo todo hasta el final. Forza Cal, Forza Cal, la victoria lograremos alcanzar. Forza Cal, Forza Cal, Forza Cal, y en el campo darlo todo hasta el final. Forza Cal, Forza Cal, Forza Cal, y en el campo darlo todo hasta el final. Forza Cal, Forza Cal, la victoria lograremos alcanzar. Forza Cal, la victoria lograremos alcanzar.